Creo que ustedes han recibido la gracia a través de la conferencia por los líderes Nuestro Dios Padre, nuestro Señor y nuestro Pastor son el amor mismo, la bondad misma Y todos los que de Dios tienen el amor y bondad Y nosotros lo entendemos a través de la conferencia Dios Padre nos dio diez mandamientos Esto también es el amor de Dios Dios nos creó Y eso quería enseñar a nosotros un camino para decir la bendición y agradar a Dios Padre Esos diez mandamientos pueden ser una dirección para agradar a Dios Padre Eso yo ya prediqué sobre primeros mandamientos Y desde el segundo pasado yo empecé a predicar sobre segundos mandamientos Dios Padre prohibió idolatría a través de segundo mandamiento Entonces, ¿qué es la idolatría? La Biblia dice claramente No hará imagen de ninguna cosa arriba de esto De cielo y abajo de la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra Por lo que nosotros podemos imaginar que ídolo será una forma visible para adorar Eso no debemos hacer ninguna forma de ídolo Tampoco debemos hacer una forma de Dios en esta tierra Porque Dios es espíritu Eso es invisible Eso no debemos poner un límite en la forma de Dios Puede ser un igual de menospreciar a Dios Eso no debemos hacer así Entonces, hoy yo explicaré sobre ídolo espiritual Porque no solamente hay ídolo carnal Sino también hay ídolo espiritual Porque para nosotros cristianos Algunos cristianos tienen ídolo espiritual Y sobre esto yo explicaré para que puedan reflexionar a sí mismos Entonces, ¿qué es el ídolo espiritual? ¿Qué significa esto? No es el ídolo visible Pero el ídolo espiritual es que es lo que ama más que a Dios Por ejemplo Algunos tienen demasiados deseos Y es ama a sus padres más que a Dios Algunos a su marido, a su esposa, a sus hijos más que a Dios Entonces, sus padres, sus madres, sus maridos, sus esposas, sus hijos Pueden ser un ídolo espiritual Algunos aman a sí mismos más que a Dios Entonces, él mismo puede ser un ídolo espiritual Creo que algunos de ustedes son los nuevos creyentes Entonces, algunos pueden tener un malentendido Algunos piensan que Entonces, ¿no debemos amar a nuestra familia? Solamente debemos amar a Dios Es un gran malentendido Nosotros debemos amar a Dios primero Y dentro de amor a Dios Padre Dentro de la palabra de Dios Padre En la esencia de Dios Padre Debemos amar a nuestros padres A nuestros hijos A nuestra esposa y esposo Es el amor espiritual verdadero Por ejemplo Hoy es el Día del Señor El Día del Señor Es un día en que debemos venir Al santuario de Dios para guardar el Día del Aposo Pero supongo que Sus padres no creyentes Invitan a ustedes Para hacer un evento familiar En el Día del Señor Cuando digan así Ustedes deben ofrecer a sus padres Y deben violar el Día del Señor Para ofrecer a sus padres Si hace Si lo hace Entonces Usted es amando a sus padres Más que a Dios Eso a la vista de Dios Sus padres pueden ser un ídolo espiritual Entonces No deben amar a sus padres No es así Usted debe entender Cómo amar a sus padres verdaderamente Deben entender esto Cuando sus padres no creyentes Invitan a ustedes En el Día del Señor En el evento familiar Entonces Participando en ese evento familiar Y no dando La iglesia Usted Violara La palabra de Dios Padre Eso se alejara de Dios Padre Entonces Sus padres Y ustedes mismos No podrán recibir la salvación Eso El amor verdaderamente Hacía a sus padres Es evangelizar a sus padres Porque nosotros Vivimos en ese cultivo De la humanidad El fin de esta vida Debemos elegir El siglo verdaderamente Cielo O infierno Eso Si realmente Amar a sus padres Entonces Deben guiar a sus padres No al infierno Sino al cielo Es el amor verdaderamente Para sus padres Nosotros entendemos esto Gracias La enseñanza De Pastor Príncipe El amor entre padres Y hijos también Eso Si la verdad De los padres Tienen un único hijo Su única hija Es decir Tienen Poco hijo Eso Y muchas Mucha gente Ama a sus hijos Más que a Dios Esto igual Con ejemplo anterior Usted debe amar a sus hijos Dentro de Dios Por ejemplo Y Como pueden proteger A sus hijos Contra Diablo Satanás Por ejemplo Y cuando sus hijos Tienen enfermedad Entonces Aunque usted Quiere dedicarse Dedicar su vida Para su hijo Pero no puede hacer nada Es decir Los padres naturales No pueden hacer nada Ante el problema De sus hijos Pero Si Evangeliza A sus hijos Si Cría bien En el amor de Dios A sus hijos Entonces Dios Padre Puede hacer todo Eso Sus hijos Podrán recibir La bendición De salud Y Podrán recibir La salvación Entre los esposos También A través de amor Aunque se casan Con amor Siempre vive En medio de la lucha Y se divorcia Muchas veces Pero se ama Dentro de Dios Entonces Primera Como Como el amor espiritual Que se ha escrito En primera Corintios Capítulo 13 Y pueden vivir Para Otros Eso puede hacer Amor espiritual Entonces Puede tener Una felicidad Verdadera Y espiritual En su casa Es decir Cuando ama Algo O alguien Más que a Dios Puede ser Ídolo espiritual Si ama A sus maridos Si se ama A sus hijos Más que a Dios Entonces No podrán vivir Conforme la palabra De su padre Es decir Por causa De esta desobediencia Y tendrá Una destrucción Y tribulación En esa tierra También En el siglo XX Eso Que estas cosas Puede ser Un ídolo espiritual Hay otra cosa Nosotros vivimos En capitalismo Eso Con dinero Puede hacer Casi todo Eso Algunos Ama Dinero Más que a Dios A veces Para algunos La fama Y conocimiento Puede ser Un ídolo espiritual Por ejemplo Los estudiantes Universarios Creo que ahora Ya termine El examen El examen final Pero Y cuando Prepara un examen Y Algunos estudiantes Universarios Quieren estudiar En el día del Señor Y no Asistiendo a la iglesia Entonces Para ese estudiante El conocimiento Ha sido Ídolo espiritual Dinero también Y algunos Vendedores Pueden ganar Más dinero En el día del Señor Trabajando Si viola El día del Señor Trabajando En su tienda Entonces Por un momento Puede ganar Dinero Pero Cayera En el pecado Otra vez Y eso Caerá en el infierno Algún día La fama La fama Algunos Quieren ser Reconocidos Eso Quieren Tener la fama Eso No guarda El día del Señor Y no guarda Los mandamientos De Dios Padre Entonces Andará Por el camino De destrucción Eso Algunos Tienen Ídolo espiritual De dinero Fama Y conocimiento Además de esto Ahora Algunos jóvenes Adolescentes Aman Los deportistas Y artistas Y cantantes Demasiado Por eso Nosotros Debemos Anhelar De tener Sus talentos Y si Aprendemos Será útil Pero Más allá De esto Algunos Esuntiantes Y jóvenes Aman Los actrices O actrices Y deportistas Y artistas Más que a Dios Y eso Caerá en el mundo Otra vez Y se alejan De Dios Por ejemplo En el día del Señor Y un artista Hace un evento Entonces Algunos estudiantes No quieren venir A la iglesia Para participar Y para ver A esta artista Entonces Esta artista Ha sido Ídolo espiritual Para estos jóvenes Además Algunos niños Aman demasiado Una muñecas Y algunos Juguetes De robot Eso Y Aman demasiado A estos juguetes Y muñecas Más que a Dios Los niños Son niños Y eso Fue amar A sus muñecas Y robot Pero Cuando Es demasiado Entonces Cayerá en el mundo Otra vez Por causa De esas cosas Y se olvidará La palabra De Dios Padre Por lo que Deben cuidarse ¿Sí? Eso Nuestro Pásano Enseña A los padres Si es posible Si es posible Y nuestra Prohíbe Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta Generación De los que Me abracen Y hago Y hago misericordia A los que Me aman Y guardan Mis mandamientos Dios Padre De ser humano Es una naturaleza Pecaminosa Por lo que Es muy sucio Sucia Y daña A otros Por ejemplo En Génesis Hay un acontecimiento Entre Caín Y Abel Fue Primera Homicidia Y Primera Envidia Y celos Después del pecado De Adán Ellos Fueron Expulsados A esa tierra Aunque Estaban en esa tierra Ellos No son Los hombres Primitivos Porque Ya tenían Suficiente Sabiduría Y conocimiento Que Aprendieron De parte De Dios Cuando vivía En el huerto De Edén Tenían Suficiente Conocimiento Y sabiduría Pero Con ese conocimiento No podía Hacer Todo Porque Por ejemplo Aunque usted Tiene Suficiente Conocimiento Sobre computadora Pero no puede Hacer computadora Sin materiales Y así Aunque Adán Tiene suficiente Conocimiento Y autoridad Perdón Y conocimiento Y sabiduría Pero no podía Podía usar Suficientemente Su sabiduría Pero por lo menos Podía tener Bastante conocimiento De agricultura Y ganadería Eso Él mismo Podía usar Su conocimiento Para sobrevivir A esa tierra Y eso Sembraba Y cosechaba Y también Cuidaba Y los ganados Para conseguir La ropa También Enseñaba A sus hijos Caín Y Abel Y eso Caín Hacía una agricultura Y Abel Y cuidaba Las ovejas También Dios Cuando Excusaba Adán Y no Menospreciaba Y no ignoraba Adán A veces Y enseñaba A Adán Por ejemplo Adán Era pecador Era pecador Es vivir Es vivir en esa tierra Como pecador Y bajo control Y bajo Las potencias De Satanás Eso Dios Dios Padre Debía enseñar A Adán Sobre La manera De limpiar El pecado Es decir La Biblia Dice Sin Enseñamiento De sangre No se hace Remisión Es la ley Espiritual Eso Adán Podía aprender Sobre La manera De limpiar Sus pecados Es decir La manera De holocausto Eso enseñaba De esta manera A su hijo Caín Y Abel Caín Y Abel Ya sabía La manera De holocausto Es decir Ellos sabían Que debían Ofrecer Una oveja La sangre De oveja Transcurriendo El tiempo Ellos Se mutaron En holocausto Y eso Caín Tenía A la naturaleza Becanosa Y eso Con su Pensamiento Karana Empezó A pensar Que no quería Hacer Un holocausto Con ovejas Porque Él era Labrador Por lo que Quería ofrecer A Dios Su producto Agricultores Agricolas Eso un día Ofreció A Dios Con su Producto Agricolares Pero Abel Ofreció A la Enciencia De su Padre Y eso Ofreció Holocausto Con la Sangre De ovejas Y Dios Aceptó El holocausto De Abel Pero no Aceptó La ofrenda De Caín En esta Situación Si Caín Hubiera Conocido Hubiera Amado A Dios Padre Entonces Habría Entendido La razón Por que Dios Padre No había Aceptado Su Ofrenda Y solamente Había Aceptado El holocausto De Abel Entonces Se habría Arventido Pero Caín No lo Hacía Ya que Dios No aceptó Su ofrenda Y Él Estaba Enfadado Dios Empezó A odiar A su hermano Menor Abel Y Tenía Celos Envidia De veras Abel No tenía Ningún error Contra Caín Solamente Obedecía A la enseñanza De Dios Pero por causa De la maldad De Caín Tenía Maldad Y envidia Contra su hermano No solo A su hermano Sanguíneo Sino también Odiaba Y estaba Empadado Y tenía Rencor Contra Dios Porque Dios No aceptó Su ofrenda Dios Ya sabía Este corazón De Caín Eso Dios Vino A Caín Y enseñó Que era Su error Y eso Génesis Capítulo 4 Versículo 6 Dice Entonces Jehová Dijo a Caín ¿Por qué Te has enseñado? Y por qué Ha decaído Tu semblante? Caín estaba Tan empadado Y Nuestro semblante Y Dios Padre ya sabía Eso Y Enseñaba Personalmente Versículo 7 Si bien hicieras No serás Enaltecido Y Si no hicieras Bien El pecado Está a la puerta Con todo esto A ti Será su deseo Y tú Te enseñarás De él Es decir Caín Tenía un deseo De matar Y tenía celos Dios Padre lo sabía Y eso Dios dijo a Caín Tú Te ves Enseñarás Tu corazón A pesar de Esta enseñanza Personal Caín No podía Darse cuenta Eso Poco a poco Su Celos Ha sido Envidia Ha sido Celos Y luego Quería matar A su hermano No solo Pensamiento Sino Platicando Poco a poco Y quería matar A su hermano Génesis capítulo 4 Versículo 8 Dice Y dijo a Caín A su hermano A ver ¿Qué tipo de pensamiento Tenía Contra su hermano Menor También explicaba Por qué tenía Rengor Contra su hermano Es decir Odiaba Y expresaba Su odio Y envidia A su hermano Menor Y dijo Eso es su hijo Abel Tenía gran estrés Y dolor mental Por qué De su hermano De veras Caín De veras Abel No hacía mal Nada A pesar de esto Caín expresaba Su odio Hacia sus hermanos Hacia su hermano También planificó Muy detenidamente Y eso Cuando estaba Nadie en el campo Cuando estaba Solo las dos Él mató A su hermano Fue homicidio Primero En la historia De ser humano Ese resultado De ser humano Sucio Y dañar a otros Entre esposos También Y por ejemplo Y cuando vivía juntos Un marido Tenía infidelidad Entonces Nosotros Aprendemos La bondad de Dios Y en esta situación Las hermanas De Mamín Siempre piensan Que tenía culpa Ella misma Y cómo podía Cambiar La idea De su marido Y para Conseguir El corazón De su marido Eso empezará A orar Y se arrepentirá Pero los hombres No pueden hacer así Eso se luchan Y en el caso serio Y se dispersan La filialidad De su marido A veces acusa Al tribunal Para encarcelar A su marido Es la evidencia Es la evidencia De celo De ser humano Entonces Dios Padre Es un Dios Celoso Dijo así Entonces ¿Qué es el celo De Dios? ¿Qué es diferente Del ser humano? Dios Padre Dios Padre A otros dioses Es el primer mandamiento El segundo mandamiento Es prohibición De Isolatría No debemos amar A nada A nadie Más que a Dios Pero cuando Violamos Este mandamiento Entonces Diablo Satanás Acusarán A Dios Contra Nosotros Entonces Dios Padre No puede Menosprecer Esa acusación Y eso Debe permitir El castigo Depende De la seriedad De pecado Y los seres humanos Se recibirán El castigo Ya aprendemos De conferencia Por los líderes Aunque Adoramos A los ídolos Una vez Dios Padre No permitirá El castigo Inmediatamente Es decir Nos da Suficiente oportunidad De arrepentimiento Otra vez Otra vez Otra vez A pesar de Esta mucha oportunidad Cuando no Arrepentimos Dios Padre Deja La acusación De Diablo Satanás Y nos dará La espalda Entonces En resultado Nos encontraremos La tribulación Y castigo Y tribulación Etcétera Etcétera Entonces Lo que oye La palabra De Dios Padre Lo que tiene Conocimiento De la palabra De Dios Padre Entonces Podrán Darse cuenta De su error Gracias a esa prueba Y tribulación Y castigo Por lo que En medio de la oración Y se arrepentirán Con corazón Humilde Y eso Buscarán Su error Y pecado Y se arrepentirán Entonces Entonces Dios Padre Perdonará A nosotros Y aceptará Con gozo Y no recordará Más El pecado De nosotros Como Está lejos Oriente Y occidente Es el amor Es el amor De Dios Es la manera De ser Lo de Dios Es decir Dios Padre Tiene ser Lo de Envidia Para salvar A nosotros Supongo Que Dios Padre No tuviera Ningún Celo Espiritual Eso Si perdonará Incondicionalmente No castigará Nada Ante nuestros Pecados Entonces ¿Qué sucedería? Creo que Pecadores No podrán Tener una oportunidad De arrepentirse Eso El fin de la vida Caerá en el infierno Y eso Ser lo de Dios Es una condición De agradecimiento Para nosotros Porque Ser lo de Dios Es una expresión De amor Para nosotros Eso Verículo Dios Padre Dijo Visito la maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me abrocen Dios Padre Nos ama tanto Realmente nos ama Y creo En esta tierra Y cielos Además de esto En Dios Único Y Jesús Y Él murió A la cruz Para salvar A nosotros Y abrió El camino De la salvación Además En este tiempo Y nos dio Y el Espíritu Santo En nuestro corazón Y está guiando A nosotros Sin cesar Para salvar A nosotros A pesar de esto Cuando no vivimos Conforme la palabra De los padres Cuando adoramos A los ídolos Aunque sea Espíritu O sea Cargill Dios Es celoso Y eso Ya que no se ama Tanto Y eso Y castigar A los seres humanos Hasta tercera Y cuarta generación Si castiga Hasta cuarta generación Entonces Aquella familia No podrá sobrevivir Eso es la razón Porque Dios Padre castiga Y con celos Es el amor Para nosotros Pero si pasa Un límite De perdón Y pasa ese límite Entonces Dios Puede castigar Hasta tercera Y cuarta generación Es decir Antes de castigar Dar una oportunidad De arruinamiento Pero cuando pasa Un límite Castigar Hasta tercera Y cuarta generación Entonces Como Dios Padre Castigar Hasta tercera Y cuarta generación Y como Daba la oportunidad De arruinamiento Para los Pecadores Sobre esto Yo explicaré Ese sermón Quien Hacía La idolatría En la Biblia Acab Era primero Primera reyes Capítulo 16 Versículo 30 Y al 33 Dice Que reino Acab Hijo de Omri Sobre Israel En Samaria Veintidós años Y Acab Hijo de Omri Hizo lo malo Ante los ojos De Jehová Más que todos Los que reinaron Antes de él Porque le fue Ligera cosa Andara Los pecados De Jehová Hijo de Nabat Y tomó Por mujer A Jehová Hija de Etbal Rey de los Sidoníos Y fue Y sirvió A Baal Y lo adoró E hizo altar A Baal En el templo De Baal Que él Edificó En Samaria Es decir Edificó Un templo De Baal En Samaria Y adoró Y hizo también Acab Una imagen De acera Haciendo así Acab Más que todos Los reyes De Israel Que reinaron Antes que él Para provocar La ira De Jehová Dios de Israel Es decir Entre los Idolatras Acab Era el primero Es decir Más que Jeroboam Acab Cometió El pecado De la Iglesia Además Se casó Con Jezabel Hija De Etbal Rey De los Sidoníos Jezabel Era Evangelizador De Baal Además Mató A muchos Profetas De Jehová Dios Esa primera vez Capítulo 18 Versículo 4 Dice Porque cuando Jezabel Destruía A los Profetas De Jehová Abodías Tomó A cien Profetas Y los Escondió De cincuenta En cincuenta En cuevas Y los Sustentó Con pan Y aguas Ya que Jezabel Mató A todos Los Profetas De Jehová Dios Y Esa Abodías Y Salvó A algunos Profetas De Jehová Dios Acá Era el Primero De Jehová Eso En esta Época Y Dios Padre Envió Elías Era Elías Era Primero En los Profetas De Dios Ese amor De Dios Padre Gracias A Elías Y Dios Padre Quería dar Una oportunidad De arrepentimiento Para acá Eso Elías Y bajo Trajo El fuego Del cielo Y hizo Llover Después De sequía Tres Años Medios En aquel momento Elías Oró a Dios Y dijo Jezabel Mató a todos Los profetas De Dios Eso solamente Sobrevivió a solas Y así Elías Oró Gracias a esta oración Nosotros pudimos entender La maldad de Jezabel Jezabel mató A casi todos Los profetas De Jehová Dios Por eso Excepto de Elías Dios Padre Preparaba Y siete mil Profetas Que no se arrodilló Ante acá Por eso Acá Andaba por el camino De su padre Omri Y camino De Y también Andaba por el camino De su mujer Jezabel Y adoraba A Baal Y a Zera Entonces A este gran Pecador ¿Qué hizo Dios? ¿Mato Inmenealmente? No Con paciencia Daba la oportunidad Otra vez Otra vez Otra vez Ahora dije A través de Elías Y Dios Padre Y consulto muchas veces También libero De sequía Israel del norte Y adoraba A los Baal Porque ellos Creen que Baal Daría una lluvia Pero Dios Padre Y quería enseñar A los israelitas Y eso Permitía La sequía Y tres años Y media Después Elías Apareció De su lucha Contra Profetas De Baal Y acera Y eso Trajo Un fuego Desde el cielo Con esa señal Y Dios Padre Quería enseñar A los israelitas Único Dios Es Dios A los ojos De israelitas Y luego subió Al monte De Carmen Y oro Y eso hizo llover Después de tres años Y media De sequía Gracias Con esto Dios Padre Que enseñara A los Acab Y a los israelitas Quien es Dios Verdero Pero ellos No podían darse cuenta Ya que ellos No podían vivir Con la palabra De Padre Y eso Dios Padre Usó Otros gentiles Para hacer una Guerra Es un tipo De azote Espiritual Un castigo Pero en medio De esto Dios Padre Daba más Gracia Aunque Israel No tenía Suficiente Fuerza Pero ellos Tenían victoria A pesar de esto Ellos No podían Reconocer A Dios Padre Y eso Y Mató A un hombre Que se llamó Nabot Para Conseguir Su viña Eso mató Hasta Los hijos De Nabot Solamente Para conseguir Su viña Al ver esto Dios Padre Está enfadado Y eso Envió otra vez Elías A Acap Y dijo Tu Acap Los perros Comerán Y lamerán Tu cadáver Tu hijo Tu mujer También El cadáver De tu mujer También Y los perros Lo comerán Y tus hijos Tus parientes Morirán todos Si mueren En la ciudad Y los perros Comerán Su cuerpo Si mueren En el campo Entonces Los aves Comerán Su cadáver Al oír Esta profecía Acap Ayuno Y tomó Una ropa En silencio Y andaba Muy lentamente Con corazón Mielte Cuando vea Este Arrepentimiento De Acap Dios Padre Está Está agradecido Y eso Llamó A Elías Otra vez Eso envió A Elías Otra vez A Acap Y dio Un mensaje La generación De Acap No daría El castigo Que había dicho Y Elías Dijo así Entonces Acap Que debía hacer Debía entender Amor de Dios Padre Pero después Comitió el pecado Otra vez Es decir No andaba En el camino De Dios Es decir Dios Padre Daba oportunidad Otra vez Otra vez Con su amor Pero Acap No oyó La palabra De Dios No obreció A Dios Eso es Menospreció A Dios Dios Padre Dijo El que me ama Yo amaré El que Menosprecia Yo menospreciaré Dios Padre Dijo así Esta palabra Se realizó En la casa De Acap Entonces ¿Cómo murió Acap? Como le dije hace un rato Hace un rato Ya que todo Es Israel del norte No adora A Dios Padre Por lo que Dios Padre Permitió un ataque De Siria Contra Israel Eso es El rey De Siria Hizo una alianza Con 34 reyes Este soldado De alianza Ataco a Israel Eso dijo Acap El rey de Siria Dijo Acap Tus oros Tus plantas Tus mujeres Tus hijos Son míos Acap no tenía suficiente Y eso Estaba de acuerdo Con esa amenaza Eso dijo Todas las cosas Todas las cosas Que tenía Es suyas Eso quería Terminar Esta guerra Pero El rey de Siria Envió otra vez Mensajeros Todo lo que tienes Tú y yo Tomaré Realmente Eso acap Y Llamó A los ancianos Y pueblos Para Recibir Y tomar Un consulta No había otra manera Y eso Ellos querían hacer Una guerra Contra Siria En aquel momento Un profeta Apareció Y Profetizó La victoria ¿Por qué? Porque Dios Padre Da la victoria Y Primera reyes Capítulo 20 Versículo 13 Y siguiente dice Aquí Yo te la Entregue Hoy En tu mano Para que conozcas Que yo soy Jehová Aunque Acap Adoro A los padres Y hacer así Menosprecio A Dios Padre Pero Dios Padre Dará La victoria Acap ¿Para qué? Para que Ellos Conozcan Que Él es Jehová Dios Eso acap Pregunto ¿Cómo? Eso Profeta dice Así ha dicho Jehová Por manos de los siervos De los príncipes De las provincias Y dijo acap Que comenzara la batalla Y él respondió Tú Eso acap Fue al campo de guerra Realmente acap No tenía fuerza Para vencer La siria Pero Dios Padre Dio otra vez La oportunidad Para que todo Israel Pudiera conocer Quién es Dios Eso Y Siria Fue derrotado En esa guerra Eso Este profeta Dijo Acap otra vez El año siguiente Ellos volverán A atacar Y eso Debe Preparar El día El año siguiente Realmente La siria Atacó otra vez Pero acap No preparó Suficientemente Eso La Biblia Primera vez Capítulo 20 Versículo 27 Dice Los hijos de Israel Fueron también Inspeccionados Y tomando provisiones Fueron al encuentro De ellos Y acamparon Los hijos de Israel Delante de ellos Como los rebañuelos De cabras Y los sirios Llenaban la tierra Es decir En el campo de guerra Los soldados Son muy pequeños Pero Siria Tiene bastantes Soldados Eso no tenía Ninguna esperanza De la victoria Pero este profeta Apareció otra vez Y dijo Que Dios Daría la victoria A vosotros Pero hay otra razón En tercer mandamiento De diez mandamientos Dice No tenéis El nombre de Dios En vano Y no tomarás El nombre de Dios En vano Y Como este mandamiento En esta guerra Los sirios Atacaron otra vez Y eso Dijo Contra Jehová Eso Primero de capítulo 20 Versículo 28 Y siguiente dice Así dijo Jehová Por cuanto los sirios Han dicho Jehová es Dios De los montes Y no Dios De los valles Es decir Ellos pensaron Que fueron Fracasados Porque Lucharon Contra Israel Contra Jehová Dios Antes En el monte Eso Eso quería hacer Una guerra En el valle Y eso Dios Padre Entregó Un profeta Y huyendo Este menosprecio De Sirio Eso permitió La victoria Otra vez Para que los israelitas Conozcan Otra vez El fin De esta guerra Y en un día Ellos atacaron Y mataron 100.000 Soldados Sirios Casi todos Los sirios Murieron El rey Ben-Hadad El rey De Siria Y Ben-Hadad Estaba escondido En un aposento Dios Padre Quería matar A Ben-Hadad Para dar Una victoria Perfecta Acá Hasta que momento Dios Padre Mostraba Acá Quien era Dios Y Que es la Providencia A pesar de esto Por causa De engaño De Ben-Hadad Acá Fue engañado Por fuera Ben-Hadad Se arrepentió Y en silicio Apareció Ante Acá Al ver Ese arrepentimiento Acá Extendió su mano Mi hermano Pero quien es Hermano Ahora atacó A su país Pero Acá En los precios La victoria Que daba Dios Eso Y Ben-Hadad Dio una promesa Con engaño Y eso Y Acá Liberó A Ben-Hadad ¿Qué tipo de promesa Dijo A Ben-Hadad? Hasta que momento La Siria Conquistaron Algunas ciudades De Israel Con aquella guerra Pero Ben-Hadad Dio una promesa De devolver A las ciudades Conquistadas La segunda condición Y Ben-Hadad Dijo a Acá Tú eres muy grande Y eso En nuestro país Denominare Un calle En tu nombre Por ejemplo En Corea del Sur Hay un calle De Tejeran Y así Para respetar a Acá Y dar un nombre A una calle De Siria Porque hace esto Acá Se orgulloso Y eso Perdono A Ben-Hadad Y Libero Dios Padre También está Enferrado Eso Envió Otro Profeta Y dijo Tú Debías Matar A Ben-Hadad Eso El lugar De Ben-Hadad Yo tomaré Tu vida Eso La Biblia Dice Ante esta palabra De Dios Acá Dijo Y se fue a Samaria Triste y enojado Es decir No se arrepentió Sino Tenía triste Y enojado Contra Dios Cuando tomaba La viña de Nabot Se arrepentió Con el corazón humilde Pero Cuando cometió Ese pecado En esa vez No se arrepentió Es decir Ante el acontecimiento De Nabot Se arrepentió Por un momento No se arrepentió Por completo A partir Por causa De ese orgullo Y arrogancia Tres años después Un día Acá Se dio cuenta Que estaba Engañado Por Ben-Hadad Porque hasta Que momento Ben-Hadad No devolvía Nada La ciudad Y no nombraba Ninguna calle En el nombre De Acá De veras Ben-Hadad No quiere hacer Nada para Acá Solamente Quería Vengarse De Acá Eso En esa vez Acá Quería Atacar A Siria Pero Siria Era demasiado fuerte Eso Acá Pidió una ayuda A Judá A Judá Del sur Porque Tenía parantesco Con Judá Del sur Eso Pidió ayuda Al rey de Judá O Sabá O Sabá También Acompañaba Con esta guerra En esta guerra A que momento El profeta Micaías Apareció Y dijo En esta guerra A que momento Acá quería hacer Una guerra En Ramón De Galá Pero esa profeta Micaías Dice En esta guerra Tú morirás Pero Cuatro Cientos Profetas Falsos Profetizaban La victoria Y es Acá No quería Oír De Micaías Sino quería Oír De los Profetas Falsos Eso Pero Tenía una duda En esa victoria Por lo que Y disfrazándose Y para Si por esa guerra Pero un Sirio Lanzó una saeta Y por casualidad Fue acertado En el pecho De Acá La guerra Era tan fuerte Y eso No podía salir Del campo de guerra Y eso Derramando La sangre Todo el día Murió en su cara Su sangre Estaba lleno De sangre Eso Los soldados De Israel Limpiaban Su carro En Samaria A que momento Y los perros Vinieron Y lamieron Esta sangre De Acá Y así La maldición De maldición Que dijo Dios Se sucedió Realmente Su hijo Ocosia Y el hijo De Acá Ocosia Heredió El trono Pero este Ocosia También seguía El camino De Acá Y adoraba A los ídoles Pero un día Ocosia Cayó Por la ventana Y hirió Y reinaba Solamente por dos años Pero hirió Demasiado Eso Quería Saber Si puede Sanar O no Y eso Pregunta A Profeta De Dios De Egrón Es decir Pregunta A Profeta De Bal Pero en medio De El camino Y el día Se encontró Con el mensajero De Ocosia Eso El día Reprendió Dijo No hay Dios En Israel Que vais a consultar A Bal Sebu Dios de Egrón Eso El día Profetizo Que Ocosia Moriría Este mensajero Volvió A Ocosia Y dijo La profecía De El día Entonces En esa profecía Que debía Hacer Él debía Ir a El día Y debía Armentirse Para pedir Perdón Ante Dios Entonces Si hubiera Hecho así Entonces Habría Sobrevivido Pero Debido De su Maldad Envió A sus Soldados Para Arrestar A Elías Pero Elías No Podía Ser Arrestado Con Fuego De Dios Y Los Soldados Murieron Y Este Ocosia Enviaba Otros Soldados Y Otros Soldados También Murieron Con Fuego De Dios Pero Ocosia No Podía Se Envió Otros 50 Soldados Pero Este Jefe De 50 Soldados Tenía Corazón Humilde Y eso pedía A Elías Eso Y Dios Padre Envió A Elías A Ocosia Y Elías Vino A Ocosia Y Profetizó Otra vez Sobre su Muerte Y Ocosia Según Su Profecía Murió Pero Ocosia No Tenía Hijo Eso Su Hermano Menor Joram Heredó El Trono Es decir Acab Murió En la Guerra Y su Hijo Ocosia Murió Cayendo Por La Ventana Y Joram Y otro Hijo De Acab Se Hizo El Rey Pero Continuaba La Guerra Contra Siria Haciendo El Rey De Siria Era Haciendo La Alianza Con Judá Y Hacía La Guerra Contra Hacer Pero Por La Saita De Hacer Y Fue Herido Y Llegó A Israel Para Recibir Una Curación Pero Dios Padre Usó Un Nombre Que Se Llamó Jehu 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 Revelo Contra Joram Eso Jehu Llegó A Israel Eso Joram Preguntó Con paz Veniste Y Jehu Dijo Que paz Y eso Lanzaba Una Saita Y mató Joram La Saita Y Penetró El Corazón De Joram A Que Mundo Y Ocosia Del Rey De Judá Estaba Con Él Y Jehu Y Preseguía A Este Rey De Judá Hasta Megiddo Y Mató A Ocosia El Rey De Judá También Entonces ¿Quién estaba? En la Casa De Acab Jezabel Jehu Llegó A Donde Estaba Jezabel Jezabel Ya Sabía La Noticia Jehu Hace Maquillaje Jehu De Esa Ventana Miraba Jehu Y Dijo Si Veniste Rebelde Jehu Buscaba Que Estaba Al De Jezabel Y Unos Eunuchos Lanzaron El Cuerpo De Jezabel De Esa Ventana Jezabel Cayó Desde La Tore Eso Murió Inmediatamente Jehu Y Pisaba El Cuerpo De Jezabel Con Su Caballo Y Entró En La Tore Y Comió Y Bebió Después Se Corredó Del Cadáver Jezabel Y Dijo Era Hija Del Rey Eso Debía Sepultar Y Eso Y Mandó A Sus Criados Que Buscara El Cadáver De Jezabel Pero Los Ciervos Salían De La Ciudad No Podían Hallar El Cadáver De Jezabel Segunda Reyes Capítulo 9 35 Dice Pero Pero Cuando Fueron Para Sepultarla No Hallaron De Ya Más Que La Calavera Y Los Pies Y Las Palmeras En Las Manos Como Profecía De Dios Y Los Peros Comieron Casi Toda La Parte De Cadáver De No Cesó De Esta Venganza Eso Y Envió Mensajero A Samaria Porque En Samaria La Capital De Israel Del Norte En Esta Capital Y Estaba Y 70 Hijos De Acab Eso Envió Mensajero Y Eso Y Los Ayos Y Cervos Que Estaban En Samaria Y Ya Sabían El Fluid De Asunto Y Eso No Querían Hacer Una Guerra Contra Jehu Y Eso Obreció Al Mensajero De Acab Mensajero A Jehu Jehu Dio Otro Mensaje Que Matara Y Degollara A 70 Hijos De Acab Eso Los Principales De Samaria Y Degollaron A 70 Hijos De Acab Que Se Entregaron A Jehu Como la palabra y profecía de Dios La casa de Acab Se destruyó por completo También También Dios Dice Que Todos Los Que De La casa De Acab Morirían Segunda Reyes Capítulo 10 Vérculo 11 Dice Mató Entonces Jehu A Todos Los Que Habían Quedado De La casa De Acab En Israel Y A Todos Sus Príncipes Y A Todos Sus Familiares Y A Sus Sacerdotes Hasta Que No Quero Ninguno Es 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 Según Lo Que Dijo Dios Daba Suficientemente Oportunidad De Arrepentimiento Pero No Quería Arrepentirse Y Eso Fue Destruido Por Completo El Rey De Judá También Se Acompañó En la Guerra Y Murió En Megiddo Eso Y Segunda Reyes Capítulo 10 Vérculo 13 Dice Y Allá Los Hermanos De Judá Y Les Dijo ¿Quiénes Sois Vosotros? Y Ellos Dijeron Somos Hermanos De Ocosía Y Hemos Venido A Saludar A Los Hijos De Rey Y A Los Hijos De La Reina Los Hermanos Y Los Hermanos De Ocosía Rey De Judá No Sabía El Acontecimiento De Rebellión En Israel En Norte Por Lo Que Para Saludar Y Venía A Israel A Samaria En Medio De Este Camino Y Los Soldados De Jehu Podían Encontrarse Ocosía Se Casó Con Adalia Adalia Era Hija De Acab Por Lo Que Ocosía Tenía Parantesco Con Acab Eso Dios Su Padre Mató Permitió Una Muerte De Ocosías La Hija De Acab Adalia Era La Hija Tan Mala Era Una Mujer La Mala La Que Se Casó Con Adalia Ocosía Y Sus Hermano También Murieron Juntos Por La Mano De Jehu Si Por Completo Dios Padre Castigo La Casa De Acab No Ceso En Ese Nivel Segunda Reyes Capítulo Diez Y Siguiente Jezabel Llevó Los ídolos De Baal Y Aseras Y eso Los profetas De Baal Y Aseras Construyó Muchos Témpulos Y eso Jehu Dijo Abiertamente Que Él también Adoraría A los Baal Y Aseras Y eso Llamó Todos Los profetas De Baal En su Templo Es Un día Se Congregaron Todos Los profetas De Baal Y eso Permitió Un holocausto A Baal Después De Adoración Jehu Dijo A sus Soldados Cerraran La puerta Y Mataran A todos Los profetas De Baal Eso Todos Los sacerdotes De Baal Fueron Matados En un Espacio En un Día Por la Mano De Jehu Eso Y el Templo De Baal Ha sido Un Tipo De Baño Parece Muy Horrible Parece Demasiado Pero De veras Jezabel Mató A todos Los profetas De Jehu Dios Elías Dijo Con lágrimas Que sobrevivió A solas Y aseguró A Dios Con lágrimas Es decir Lo que hizo Compró Lo que hizo Jezabel Y Acab Cosechó En la casa De Acab Sobrevivió A una mujer Adalia La mujer De Ocosia El rey De Judah Es decir Vivía En Judah Al sur Después Después De la muerte De su Marido Ella Mató A sus Hijos En Israel De Norte Y todos Los hombres Acá Murieron Y fueron Matados Y También El marido De Adalia De Adalia Y Ocosia Murió En Megiddo Eso Y Debía Decidir Nuevo Rey Solamente Eh Ah Perdón Y Ocosia No es el marido De Adalia Sino El hijo De Adalia Eso Cuando Su hijo Murió En Megiddo Y Solamente Sobrevivió Los nietos De Adalia Eso Adalia Mató A todos Los nietos Sanguíneos Para ser La reina Pero Dios Padre Quería Heredar El trono A la familia De David Eso Y David Daba La gracia Porque Dios Padre Dice Que El que Me ama A mi Ares Meneceré David Fue amado Por Dios Y David Guardó La promesa De Dios Y eso Dios Quería Guardar La promesa Con David Cuando Adalia Mató A sus Nietos Sanguíneos Josabed Hermana De Eucosia Y Salvo A Su Sobrino Y Joas Joas Tenía Solamente Un año Eso Con su Alma Escondido En su Aposento Porque Su marido Es Josabed Sacerdote Sumo Sacerdote Eso En el Templo Joas Vivía Por Seis Años A Que Mundo Se Revelo Eso Adalia Reinaba Seis Años Como Jezabel Su Madre Adalia Y Hizo Adorar A Los Vales Sacerdotes En Judá Pero Joas Gracias A La Ayuda De Su Tía Y Tío Josabed Pudo Rebelarse Contra Su Abuela Es El Día De Reposo Hizo Una Rebelión Y Tenía Éxito Eso Adalia Fue Matado Con La Muerte De Adalia La Casa De Acá Fue Destruida Por Completo Por La Maldición De Dios Es 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 Y La Casa De Acá Fue Destruido Por Completo Parece Muy Horrible Pero Antes De Esa Destrucción Dios Padre Daba Suficientemente Oportunidad A A A A A Realmente Aparece La Idolatría La Idolatría Es Gran Pecado Y Nos Enseña A Nosotros como lo dije hace rato Dios Padre dijo y dará este castigo hasta tercera y cuarta generación no dice claramente hasta cuarta generación solamente dice tercera y cuarta generación sobre esto el pastor principal nos explicó aunque antepasados adoraron a los ídolos y estaban contra Dios pero sus descendientes pueden liberarse si se arrepiente uno entonces Dios Padre tendrá misericordia y eso terminará el castigo y recuperará la familia otra vez es una expresión de misericordia de Dios si casi llegara hasta cuarta generación entonces todo será muerto será destruido por completo pero antes de llegar a esta cuarta generación si un descendiente se arrepiente el pecado de sí mismo el pecado de antepasados entonces Dios Padre aceptará su arrepentimiento y recuperará su familia otra vez pero de veras nosotros ya sabemos cuando los antepasados cometen demasiado pecado y demasiada idolatría sus descendientes también sufrirán mucho tribulación espiritual y natural y algunos nacerán como discapacitados y serán suicidas etcétera es un castigo de generación en generación pero aunque su descendiente quiere creer en Dios pero es difícil de tener fe espiritual porque tiene un vínculo espiritual con sus antepasados si pensamos en el lugar de Satanás y diablo Satanás y diablo Satanás no quieren dar una libertad a esta familia y eso y acusará continuamente y bloqueará el camino hacia Dios debido a esta acusación de Satanás y los descendientes no podrá oír la palabra de su Padre y dormitar en el servicio y eso por causa del vínculo espiritual con sus antepasados pecadores nosotros aprendemos este vínculo espiritual gracias a la enseñanza del pastor principal eso entre ustedes si está dormitando como costumbre entonces ustedes deben pensar profundamente porque dormita en el servicio como de costumbre ellos deben tener el corazón humilde ante Dios deben luchar contra su pecado contra el pecado de antepasados deben arrepentirse entonces Dios Padre recuperará uno por uno porque Dios es el amor quiero decir la conclusión si adorara a los ídolos si respeta a Dios entonces recibirá la bendición también sus descendientes entonces recibirá la bendición Dios Padre no apagará la luz de David eso Dios Padre siempre salvaba a los hijos de David eso Joás podía sobrevivir en medio del gran homicidio eso Dios Padre guardó su promesa con David pero debemos pensar profundamente aunque los antepasados servían bien a Dios pero incondicionalmente los descendientes recibieron la bendición creo que no hermanos y los hijos los descendientes de David también Ocosía comió pecado aunque era familia de David pero murió es decir aunque son los hijos de David aunque son los descendientes de David solamente Joás sobrevivió es decir toda la gente debe amar a Dios el mismo deben guardar los mandamientos del Padre es decir no esta bendición incondicional entre los hijos de Abraham también Abraham es el padre de la fe y el padre de la bendición pero aunque entre los descendientes de Abraham y los que no viven conforme la palabra del Padre cayera en el infierno no tienen nada que ver con Dios eso sobre todo ustedes mismos deben vivir conforme la palabra del Padre y no deben adorar a Dios Padre entonces reciben la bendición de mi eres bueno meditando la palabra de hoy oramos juntos Padre Dios hoy yo predique sobre el segundo mandamiento segundo mandamiento dice no te harás imagen ni ninguna semea de lo que esté arriba de la cielo ni abajo de la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni en las sonras pero y no tenemos hijos loca sino también hijos espirituales en este mundo eso no debemos amar nada más que a Dios Padre Dios Padre realmente abrece a los ídolos a pesar de esto Dios Padre siempre da oportunidad otra vez otra vez para arrepentimiento y hoy confirmamos otra vez a través de acontecimientos de acá pero acá cuando pasaba el límite y acá recibió el castigo de Dios Padre Dios muchas gracias porque nos dio este segundo mandamiento si no tuviéramos el segundo mandamiento entonces tendríamos muchos ídolos espirituales y carnales pero gracias al segundo mandamiento podemos vivir con fuera la palabra de tu Padre muchas gracias por este amor y ahora de los números del Señor Jesucristo Amén Amén